Música Estos cuadros tienen color ¡Sí! ¡Excelentes técnicas! ¡Ey! ¡Algártame el matillo! ¡Apúrate! ¡Se nos hizo tarde! Un momento, dijimos que íbamos a colocar un cuadro más pago en todos los cuadros ¿Pero qué tiene importante ese cuadro? Vale, es dura, sufrí un accidente Tampoco tiene forma ¡Es muy extraño! ¡Vamos al lado! Un poco más arriba Más a la derecha Perfecto Bueno, ahora prueba mala de luces ¡Mamadilla! Un poco más arriba Eso Azul Un poco más abajo Perfecto La roja Un poco más a la izquierda Eso Verde Mejor más a la derecha Perfecto muchachos Se pueden Más atras ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? 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 ¡Gracias!